Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, tomo sexto, capítulo decimosexto, lo pasado. Edmond salió con el alma acongojada de aquella casa en la que dejaba a Mercedes para no volverla a ver jamás, según todas las probabilidades. Desde la muerte del pequeño Edward había se operado una gran transformación en el Conde de Montecristo. Llegado a la cima de su venganza por la pendiente lenta y tortuosa que había seguido, se encontraba al otro lado de la montaña con el abismo de la duda. Había más. La conversación que acababa de tener con Mercedes había despertado tantos recuerdos en su corazón que en sí mismos necesitaban ser combatidos. Un hombre del temple del Conde de Montecristo no podía estar mucho tiempo sumergido en la melancolía que suele reinar en las almas vulgares, dándoles una originalidad aparente, pero que aniquila a las almas superiores. El Conde se decía que para que llegase a vituperarse él mismo era bastante el que se introdujese un error en sus cálculos. «Miro mal lo pasado», dijo, «y no puedo haberme engañado así». «¿Cómo?», continuó, «el objeto que me había propuesto sería un objeto insensato». «¿Cómo?». «Habría andado un camino equivocado por espacio de diez años». «¿Cómo?». «Una hora bastaría para probar el arquitecto que la obra de todas sus esperanzas será, si no imposible, al menos sacrílega». No quiero habituarme a esta idea, me volvería loco. Lo que falta a mis razonamientos de hoy es la apreciación exacta de lo pasado, porque veo este pasado del otro lado del horizonte. En efecto, a medida que se avanza lo pasado, parecido al paisaje a cuyo travies se marcha, se borra a medida que nos alejamos. Me ocurre lo que a los que se hieren durmiendo, ven y sienten la herida y no recuerdan haberla recibido. «¡Ea, pues, hombre degenerado! ¡Ea, rico extravagante! ¡Ea, vos que dormís despierto! ¡Ea, visionario impotente! ¡Ea, millonario invencible! Recuerda por un instante la funesta perspectiva de tu vida miserable y hambrienta. Repasa los caminos por donde la fatalidad te ha lanzado, o la desgracia te ha conducido, o la desesperación te ha recibido. Bastantes diamantes, oro y ventura brillan hoy en los cristales del espejo, en donde Montecristo mira a Adantés. Oculta esos diamantes, pisa ese oro, borra esos rayos. Rico vuelve a hallar al pobre, libre, vuelve a encontrar al preso, resucitado, vuelve a reconocer al cadáver. Y diciéndose a sí mismo todas estas cosas, Montecristo seguía por la calle de la Caeserí. Era la misma por donde hacía veinticuatro años había sido llevado por una guardia silenciosa y nocturna. Sus casas, de un aspecto risueño, estaban aquellas noches sombrías, silenciosas y cerradas. No obstante, son las mismas, murió Montecristo, solo que entonces era de noche. Hoy es de día, el sol lo alumbra todo y llena de alegría. Descendió al muelle por la calle de Saint-Lorraine y avanzó hacia la consigne, punto del puerto en donde había embarcado. Distiguió un barco de paseo y Montecristo llamó al patrón, quien se dirigió al punto hacia él. El tiempo estaba magnífico. El viaje fue una fiesta. El sol descendía hacia el horizonte, rojo y resplandeciente, y se dibujaba entre las olas. La mar, tersa como un espejo, se rizaba a veces con el movimiento de los peces que, perseguidos por algún enemigo oculto, salían fuera del agua en busca de otro elemento. En fin, por el horizonte veíanse pasar blancas y graciosas, como mudas viajeras, las barcas de los pescadores que van a las martigues o los buques mercantes, cargados para Córcega o para España. A pesar de tan hermoso cielo, de las barcas de graciosos contornos, de los dorados rayos que inundaban el paisaje, el conde, envuelto en su capa, recordaba uno por uno todos los pormenobres del terrible viaje. La luz única y aislada que alumbraba a los catalans, la vista del castillo de Yves que le reveló dónde se le llevaba. La lucha con los gendarmes cuando quiso arrojarse al mar, su desesperación cuando se sintió vencido, y la fría sensación de la boca del cañón de la carabina, apoyada sobre su sien como un anillo de hierro. Y poco a poco, como las fuentes secadas por el estío, cuando se amontonan las nubes del otoño, que se humedecen paulatinamente y comienzan a caer gota a gota, el conde de Montecristo sintió igualmente caer sobre su pecho la antigua hiel extravasada que había otras veces inundado el corazón de Edmond Nantes. Pero él no hubo desde entonces nada de bello cielo, de barcas graciosas, de luz ardiente. El cielo se cubrió de un fúnebre crespón y la aparición de la negra y gigantesca mole del castillo de Yves le hizo estremecerse, como si se le hubiese aparecido de repente el fantasma de un enemigo mortal. Llegaron. Instintivamente el conde retrocedió hasta la extremidad de la barca. El patrón creyó deber decirle con la voz más cariñosa «¿Hemos llegado, señor?». Montecristo recordó que en aquel mismo punto, sobre la misma roca, había sido violentamente arrastrado por sus guardias y que se le había obligado a subir aquella pendiente con la punta de una bayoneta. El camino le había parecido en otro tiempo muy largo a Dantes. Montecristo le encontraba muy corto. Cada golpe de remo le había hecho brotar, con la húmeda espuma del mar, un millar de pensamientos y recuerdos. Desde la Revolución de Julio no había prisioneros en el castillo de Yves. Un puesto destinado a impedir el contrabando ocupaba solo sus cuerpos de guardia. A la puerta del castillo se hallaba un conserje aguardando a los curiosos para mostrarles aquel monumento de terror convertido en un monumento de curiosidad. Y no obstante, aunque enterado de todos esos pormenores, cuando entró bajo su bóveda, cuando bajó la negra escalera, cuando fue conducido a los calabozos que deseaba ver, una palidez mortal cubrió su frente y un sudor helado refluyó hasta su corazón. El conde preguntó si quedaba algún antiguo carcelero del tiempo de la restauración. Todos habían sido despedidos o pasado a ocupar otros puestos. El conserje que le guiaba estaba solo desde 1830. Fue conducido a su propio calabozo. Vio la luz opaca del día entrar por el estrecho ventaroco. El sitio donde estaba su lecho, sacado después, y detrás, aunque cerrada, visible aún por su piedra más nueva, la abertura hecha por el abate Faria. Montecristo sintió debilitarse sus piernas. Tomó un asiento de madera y se sentó. —¿Se refieren algunas historias de este castillo o más de la prisión de mi abé? —preguntó el conde. —¿Hay alguna tradición en esta mansión lúgubre que haga creer que los hombres han encerrado en ella algún viviente? —Sí, señor —dijo el conserje—, y de este mismo calabozo me ha transmitido una al carcelero Antoine. El conde se estremeció. Ese carcelero Antoine era el suyo. Había casi olvidado su nombre y su fisonomía, pero al oírle nombrar le recordó tal cual era, con su poblada barba, su ropa parda y su manojo de llaves de las que le parecía oír aún el ruido. Montecristo se volvió y creyó verle en la sombra del corredor, muy oscuro a pesar de la luz de la antorcha que ardía en las manos del conserje. —¿Queréis que os la cuente? —preguntó el conserje. —Sí —contestó el conde—, empezad. Y puso la mano sobre su corazón para comprimir un violento latido y conmovido al oír contar su propia historia. —Decid —repitió—, este calabozo —repuso el conserje—, estaba ocupado hace mucho tiempo por un prisionero, hombre muy peligroso, a lo que parece, y tanto más cuanto que era industrioso e indirgente. Otro ocupaba este castillo al mismo tiempo que él. Este no era malvado, era un pobre sacerdote loco. —¡Ah, sí, loco! —repitió el conde. —¿Y cuál fue su locura? Ofrecía millones a cambio de la libertad. Montecristo levantó los ojos al cielo, pero no lo veía. Existía una barrera impenetrable entre él y el firmamento. Pensó en que había mediado otra no menos espesa entre los ojos de aquellos a quienes había ofrecido el abate fare en sus tesoros y entre estos mismos tesoros ofrecidos. —¿Podían verse unos a otros? —preguntó Montecristo. —¡Oh, no, señor! —estaba rigurosamente prohibido. Pero burlaron esta prohibición abriendo una galería de un calabozo a otro. —¿Y quién de los dos abrió esa galería? —¡Oh, fue ciertamente el joven! —dijo el conserje. El joven era diestro y fuerte, mientras el abate era viejo y débil, y su inteligencia era además demasiado vacilante para seguir una idea. —Ciegos, un muro Montecristo. El joven abrió, pues, la galería. —¿Con qué? —se ignora, pero la abrió. Y la prueba es que pueden observarse aún las señales. —Mirad, ¿lo veis? Y acercó la antorcha a la muralla. —Ah, sí, ciertamente —dijo el conde con una voz fuertemente conmovida. —Resulta que los presos se comunicaron. ¿Cuánto duró esta comunicación? No se sabe. Un día el preso viejo cayó enfermo y murió. —Adivinad lo que hizo el joven —dijo el conserje interrumpiéndose. —¿Decid? —cogió el cadáver y lo puso encima de su propio lecho, la nariz hacia la muralla. Después volvió al calabozo vacío, abrió el agujero y se metió en el saco mortuorio. —¿Habéis visto nunca una idea semejante? Montecristo cerró los ojos y se sintió agitado por todas las impresiones que había experimentado cuando la tela grosera del frío cadáver le tocó y le rozó con su semblante. El carcelero prosiguió. —Ved, ved aquí su proyecto. Creía que se enterraban los cadáveres en el castillo de Eve y como dudaba mucho de que se hicieran gastos de funeral para los presos, contó con levantar la tierra con sus espaldas. Pero había por desgracia una costumbre que frustró su intento. No se enterraba a los muertos, se les ataba una piedra a los pies y se les arrojaba al mar y esto es lo que se hizo. Nuestro hombre fue lanzado al agua desde lo alto de la galería. Al día siguiente se halló el verdadero cadáver en su lecho y se descubrió todo, porque los sepultureros dijeron entonces lo que antes no habían osado decir. Que en el momento de lanzar el cuerpo oyeron un grito terrible, ahogado en el instante mismo por el agua en la cual fue a desaparecer. Montecristo respiraba fatigosamente, el sudor cubría su rostro, la angustia oprimía su corazón. No, murmuró, no, la duda que he experimentado era un principio de olvido, pero el corazón se abre de nuevo y vuelve a estar sediento de venganza. ¿Y el preso? Preguntó ansioso. ¿Se ha vuelto a oír hablar de él? ¿Jamás? Se cree una de dos cosas, o que murió en el acto o que se ahogó en el mar. Decís que se le ató una bala a los pies, caería derecho. Caería tal vez así, repuso el conserje, y el peso de la bala le llevaría al fondo en donde debió de quedar el pobre hombre. ¿Le lloráis? Por vida mía que sí, aunque estuviese así en su elemento. ¿Qué queréis decir? Que por aquel entonces se decía que aquel desgraciado había sido en su tiempo oficial de marina detenido por Bonapartista. Cierto, murmuró Montecristo, Dios lo ha hecho para sobrenadar en las aguas y en las llamas. Así, el pobre marino vio en sus recuerdos algunos contornos de la historia que se refería sin duda en el hogar doméstico, estremeciéndose tal vez con la consideración de que había hendido el espacio para sepultarse en lo profundo de los mares. No se supo nunca su nombre, preguntó el conde en voz alta. Oh, no, dijo el conserje, no era conocido más que por el número 34. Millefort, Millefort, murmuró Montecristo, he aquí lo que hartas veces has debido decirte cuando mi aspecto causaba tus insomnios. ¿Queréis continuar la visita?, preguntó el conserje. Sí, sobre todo si tenéis la bondad de mostrarme la morada del pobre abate. Ah, el número 27. Sí, 27, repitió Montecristo. Y le parecía oír aún la voz del abate Faria cuando le pedía su nombre diciéndole aquel número a través de la muralla. Venid. Esperad, dijo Montecristo, que echen la mirada sobre todas las fases de este calabozo. Bueno, dijo el guía, ahora resulta que he olvidado la llave del otro. Idla a buscar. Os dejo la antorcha. No, lleváosla. Pero os vais a quedar a oscuras. Es que puedo ver en medio de la oscuridad. Lo mismo que él. ¿Que quién? El número 34. Se dice que estaba tan habituado a la oscuridad que hubiera distinguido una espina en lo más oscuro del calabozo. Necesitó diez años para llegar a tal estado, murmuró el conde. El guía se alejó, llevándose la antorcha. El conde había dicho la verdad. Apenas estuvo algunos segundos en la oscuridad, cuando ya lo distinguía todo como en medio del día. Entonces miró a su alrededor y reconoció palpablemente su calabozo. Sí, dijo. He aquí la piedra donde me sentaba. He aquí señaladas mis espaldas en el muro. He aquí el rastro de la sangre que corrió de mi frente el día que quise romperla contra la pared. Oh, estos caracteres. Los recuerdo. Los escribí un día que calculaba la edad de mi padre para ver si lo volvería a encontrar vivo y la edad de Mercedes para ver si la encontraría libre. Tuve un momento de esperanza después de efectuar el cálculo. No tenía en cuenta el hambre y la infidelidad. Y una amarga sonrisa se escapó de la boca del conde. Acababa de ver como en un sueño a su padre llevado a la tumba. A Mercedes caminando hacia el altar. En la otra pared atrajo su mirada una inscripción. Péllase aún en el verdoso muro. Dios mío, leyó Montecristo, conservadme la memoria. Oh, sí, exclamó. He ahí la última plegaria de mis últimos tiempos. No pedía la libertad, pedía la memoria, temiendo volverme loco y olvidar. Dios mío, me habéis conservado la memoria y todo lo recuerdo ahora. Gracias, gracias, Dios mío. En este momento la luz de la antorcha reflejó en el muro. Era el guía que bajaba. El conde le salió al encuentro. Seguidme, dijo, y sin necesidad de la luz del día, le hizo seguir un corredor subterráneo que conducía a otra entrada. Aún allí fue asaltado Montecristo por un torbellino de pensamientos. Lo primero que vio fue el meridiano trazado en la muralla con cuyo auxilio sabía las horas el abate Faria. Luego, los restos del lecho en que murió el pobre preso. Al verlo, en vez de la angustia que el conde había experimentado en el calabozo, abrió su corazón a un sentimiento dulce y tierno, un sentimiento de gratitud y las lágrimas saltaron de sus ojos. Aquí es, dijo el guía, donde estaba el abate loco. Por allí venía a encontrarle el joven y señala a Montecristo la abertura de la galería aún no cerrada. Por el color de la piedra, prosiguió, ha reconocido un sabio que debía de hacer diez años poco más o menos que los dos presos se comunicaban en estos sitios. Pobres gentes, cuánto debieron de aburrirse en diez años. Montecristo sacó algunos luises de su bolsillo y vendió la mano hacia el hombre que por segunda vez le compadecía sin conocerle. El conserje lo recibió, creyendo eran algunas monedas de poco valor, pero a la luz de la antorcha dióse cuenta de la suma que se le entregaba. Señor, le dijo, os habéis equivocado. ¿En qué? Es oro lo que me dais. Ya lo sé. ¿Cómo? ¿Lo sabéis? Sí. ¿Teníais la intención de darme este oro? Sí. ¿Y puedo guardármelo sin recero alguno? El conserje contempló lleno de admiración a Montecristo. Y honrosamente, dijo el conde, como Hamlet. Señor, repuso el conserje no atreviéndose a creer en su suerte. Señor, no comprendo vuestra generosidad. Es fácil de comprender, sin embargo, dijo el conde. He sido marido y vuestra historia me ha conmovido extraordinariamente. Entonces, señor, dijo el guía, puesto que sois tan generoso, merecéis que os ofrezca yo alguna cosa. ¿Qué tenéis que ofrecerme, amigo mío? ¿Conchas, sobras de paja? Gracias. No, señor, no. Alguna cosa que se refiere a la historia presente. ¿De veras? Escamó el conde. ¿Y qué es ello? Escuchad, dijo el conserje. He aquí lo que pasó. Dije para mí, siempre se descubre algo en una morada ocupada diez años por un preso, y me puse a registrarlo todo. Observé que sonaba a hueco debajo del lecho y en el hogar de la chimenea. Sí, dijo el conde. Sí. Levanté las piedras y hallé una escala de cuerda, herramientas, escamó el conde Montecristo. ¿Cómo sabéis eso? Preguntó el conserje sorprendido. No lo sé. Lo adivino, dijo el conde. Son cosas que se hallan ordinariamente en los escondrijos de los presos. Sí, señor, sí, dijo el guía. Una escala de cuerda y herramientas. ¿Y las tenéis aún? Exclamó Montecristo. No, señor. Vendí estos diferentes objetos que eran muy curiosos a los visitantes, pero me queda otra cosa. ¿Qué? Preguntó el conde con impaciencia. Me queda una especie de libro escrito sobre tiras de tela. Oh, escamó el conde. ¿Conserváis ese libro? No sé si es un libro, dijo el conserje, pero me queda lo que os digo. Ve a buscármelo, amigo mío. Ve, dijo Montecristo. Edmund fue a arrodillarse piadosamente ante los restos del lecho que la muerte había convertido para él en altar. Oh, mi segundo padre, dijo. Tú que me diste libertad, ciencia, riqueza. Tú, que parecido a las criaturas de una especie superior a la nuestra, tenías la ciencia del bien y del mal. Si en el fondo de la tumba queda de nosotros alguna cosa que se levante a la bote los que moran sobre la tierra, si en la transformación que sufre el cadáver alguna cosa animada flota en los lugares en donde hemos amado o sufrido mucho, noble corazón, espíritu supremo, alma profunda, con una palabra, con un signo, con una revelación cualquiera, líbrame, te ruego en nombre del amor paternal que me dispensabas y del respeto filial que te profesé del resto de duda, que vendrá a ser un remordimiento si no se cambia en mí en convicción. Montecristo bajó la cabeza y juntó las manos. Ved, señor, le dijo una voz a sus espatas. El conde tembló y se volvió. El conserje le entregó las tiras de tela en donde el abate Faria había depositado todos los tesoros de su ciencia. Este manuscrito era la gran obra del abate Faria sobre el reino de Italia. El conde se apoderó de él con presteza y sus ojos mirando el epígrafe leyeron. —Arrancarás los dientes al dragón y pisotearás los leones, ha dicho el señor. —¡Ah! —exclamó. —He aquí la respuesta. —Gracias, padre mío. —Gracias. Y sacando del bolsillo una cartera que contenía diez billetes de banco de mil francos cada uno, tomará —dijo el conserje. —¿Me la dais? —Sí. —Pero a condición de que no la mirarás hasta que yo haya partido. Y guardando en el pecho la reliquia que acababa de encontrar y que para él equivalía al más preciado tesoro, salió del subterráneo y subió a la barca. —¡A Marsella! —dijo. Luego, alejándose con los ojos fijos en la sombría prisión. —¡Horror! —dijo. —Para los que me encerraron en ella y para los que han olvidado que en ella estuve. Al pasar otra vez por los catalanes, el conde se volvió y envolviendo la cabeza en la capa, murmuró en nombre de una mujer. La victoria era completa. Montecristo había vencido la duda por dos veces. Ese nombre, que pronunció con una expresión de ternura que era casi amor, era el nombre de Heidi. Al poner el pie en tierra, el conde se dirigió al cementerio seguro de encontrar a Morrel. También él, diez años antes, había buscado piadosamente una tumba en el cementerio y la había buscado inútilmente. Volviendo a Francia con millones, no había podido encontrar la tumba de su padre muerto de hambre. Morrel mandó poner en ella una cruz, pero esta cruz se cayó y el enterrador la quemó, como hacen todos ellos, encendiendo lumbre en el cementerio. El honrado naviero había sido más afortunado. Muerto en brazos de sus hijos, fue llevado por ellos a enterrar cerca de su mujer, dos años antes entrada en la eternidad. Dos largas losas de mármol con sus nombres inscritos en ellas estaban extendidas, una al lado de otra, en un pequeño recinto rodeado por una balaustrada de hierro y sombreado por cuatro cipreses. Maximiliano se apoyaba en uno de estos árboles y tenía clavados sus ojos inciertos sobre las dos tumbas. Su dolor era profundo, casi le trastornaba. Maximiliano le dijo al conde, no es ahí donde se debe mirar sino allí. Y le señaló el cielo. Los muertos se encuentran en todas partes, dijo Morrel. ¿No me lo dijisteis al hacerme abandonar París? Maximiliano, dijo el conde, me pedisteis durante el viaje de teneros algunos días en Marsella. ¿Es este aún vuestro deseo? No tengo deseos, conde, aunque creo que esperaré menos penosamente en Marsella que otras veces. Tanto mejor, Maximiliano, porque os dejo, llevándome vuestra palabra, ¿no es verdad? Ah, lo olvidaré, conde, dijo Morrel, lo olvidaré. No, no lo olvidaréis porque sois hombre de honor antes que todo. Morrel, porque lo habéis jurado, porque vais a jurarlo de nuevo. Conde, tened piedad de mí, conde, soy tan desgraciado. Conocí a un hombre más desgraciado que vos, Morrel. Es imposible. Ah, dijo Montecristo, es uno de los orgullos de nuestra pobre humanidad el creerse cada hombre más desgraciado que cualquier otro que gime y llora a su lado. ¿Qué mayor desgracia que la del que pierde el único bien que amaba y deseaba en el mundo? Escuchad, Morrel, dijo el conde, y fijad un momento vuestro espíritu en lo que voy a deciros. He conocido un hombre que, como vos, había depositado todas sus esperanzas de aventura en una mujer. Ese hombre era joven. Tenía un padre anciano al que amaba, una mujer que pronto iba a ser su esposa y a la cual idolatraba. Iba a casarse cuando, de repente, uno de esos caprichos de la suerte que haría dudar de la bondad de Dios, si Dios no se revelase al cabo, mostrando que todo es para él un medio de guiar a su unidad infinita, cuando, de repente, un capricho de la suerte le robó la libertad. La novia, el porvenir que entreveía y que creía cierto, porque, ciego como estaba, no podía leer más que en lo presente para sumergirle en la lobreguez de un calabozo. —¡Ah! —dijo Morrell—, se sale de un calabozo al cabo de ocho días, de un mes, de un año. —Estuvo en él catorce años, Morrell —dijo el conde, poniendo la mano en el hombro del joven. Maximiliano se estremeció. —¡Catorce años! —humoró. —¡Catorce años! —repitió el conde. Y también durante ello estuvo hartos momentos de desesperación. También como vos, Morrell, creyéndose el más desdichado de los hombres, pensó en suicidarse. —¿Y bien? —preguntó Morrell—, ¿y bien? En el momento supremo Dios se reveló a él por un medio humano, porque Dios hace milagros. ¿Acaso en el primer momento es preciso tiempo para que los ojos, anegados en lágrimas, vean claro? No comprendió la misericordia infinita del Señor, pero al fin tuvo paciencia y esperó. Un día salió milagrosamente de la tumba, transformado, rico, poderoso, casi un dios. Su primer grito fue para su padre. Su padre había muerto. —Y también el mío —dijo Morrell—, sí. Pero vuestro padre murió en vuestros brazos, dichoso, honrado, rico, lleno de ilusiones. El otro murió pobre, desesperado, dudando de Dios, y cuando diez años después el hijo buscaba su tumba, ésta había desaparecido y nadie ha podido decirle, —Aquí descansa en Dios el corazón que tanto te ha amado. —¡Oh! —dijo Morrell—, era pues más desventurado que vos, porque no sabía dónde hallar la tumba de su padre. —Pero —dijo Morrell—, restábale al menos la mujer amada. —Os engañáis, Morrell—, ¿esa mujer había muerto? —excamó Maximiliano. —Peor aún, era infiel, se había casado con uno de los perseguidores de su amante. —Bien veis, Morrell, que era más desgraciado amante que vos. —¿Y ha enviado Dios? —preguntó Morrell—, consuelos a ese hombre. —Le ha dado la calma al menos. —¿Y ese hombre podrá ser dichoso algún día? —lo espera Maximiliano. El joven dejó caer la cabeza sobre el pecho. —Ya tenéis mi promesa —dijo—, tras un momento de silencio y tendiendo la mano a Montecristo. —Recordad únicamente el 5 de octubre, Morrell. Os espero en la isla de Montecristo. El 4 hallaréis una embarcación en el puerto de Bastia, llamada el Eurus. —Deharéis el nombre al patrón que os conducirá cerca de mí. —¿De acuerdo, Maximiliano? —de acuerdo, conde, así lo haré. —Pero recordad que el 5 de octubre sois un niño que no sabe aún lo que vale la promesa de un hombre. —Os he dicho 20 veces que ese día, si aún queréis morir, os ayudaré a ello. —Morrell—, adiós. —¿Me dejáis? —Sí, tengo que hacer en Italia. —Os dejo solo, solo en lucha con la desgracia, solo con el águila de poderosas alas que el señor envía a sus elegidos para transportarlos a sus plantas. —La historia de Ganímedes no es una fábula, es una alegoría, Maximiliano. —¿Cuándo partís? —¿Enseguida? —El popor me espera. Dentro de una hora estaré lejos de vos. —¿Me acompañaréis al puerto, Morrell? Soy todo vuestro conde. Dadme un abrazo. Morrell acompañó al conde hasta el puerto. Ya el humo salía como un inmenso penacho del negro tubo que lo lanzaba hasta el cielo. Pronto partió el buque y una hora después, como había dicho Montecristo, esta misma cola de humo blanquecino cortaba apenas visible el horizonte oriental, sombreado por las primeras brumas de la noche. Montecristo 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 Montecristo